¿Vos tenés una idea de lo que es jugar bien al básquetbol? Para mí, para que un equipo juegue bien, tiene que leer el juego y decidir lo que conviene cada vez. Hay veces que conviene ir rápido, hay veces que conviene parar, hay veces que conviene atacar por un lugar y hay veces que conviene atacar por otro. Entonces, lo más importante que puede hacer un equipo es saber lo que está pasando en la cancha y actuar en consecuencia de eso. Luego, es recontra importante defender bien, individualmente y en bloque, a la mejor versión posible del personal que tenés. Después también es importante tratar de no perder la pelota tontamente, de tener pocas pérdidas de balón. Y después de eso, pasarse bien la pelota para buscar un buen tiro. Una vez que haces esas cosas, si lo puedes hacer lo más rápido posible, vas a subir los niveles. Después ya hay cosas que tienen que ver con el traje a medida para cada equipo. Cuando vos tenés un equipo como el que San Lorenzo tenía últimamente y sos el que domina el juego aéreo, podés hacer unas cosas. Ahora con el equipo de Japón vamos a tener que proteger en el piso el cerco reboteador y el intentar sumar con todo rebote, porque no vamos a tener la gente que lo pueda resolver uno o dos. Lo van a tener que intentar entre todos. Para mí es más importante los comportamientos de los jugadores en la cancha. Lo conceptual. Conceptual. Eso es lo más importante de todo para mí. Un equipo que hace bien eso, después los sistemas los pones en un ratito y los cambias y le pones el mismo nombre de cada dos meses. Si no haríamos la ofensiva triangular de Tex Winter o Phil Jackson, ponerle el fundador que quieras, con la que ganaron 11 anillos de la NBA, con la misma ofensiva. Para mí los comportamientos y los conceptos en la ofensiva es lo más importante de todo. Desde que pasamos de los 30 segundos a los 24, los tiros son todos entre 8 y 20.